¡Hola a todos! Hoy voy a enseñar español a mi hermana, que tiene seis años. Entonces, yo voy a hablar en español y tú vas a traducir. ¡Empezamos! Yo me llamo Carmine. Yo me llamo Carmine. Y mi hermana se llama Miquela. Y mi sorella se llama Miquela. Y tiene seis años. Y tiene seis años. Aprendemos español juntos. Y pariamos lo español. Yo con ti juntos. Y con te. Juntos significa, significa encierto. Muy bien. Aprendemos español. Y pariamos lo español. Con canciones. Hablando. Y con videos. Con mi amigo. Muy bien. Y mi hermana solo tiene seis años, chicos. Y mi hermana solo tiene seis años. Es genial. Es genial. ¡Bravo! Buenísima. Algunas veces ella conoce palabra que nunca he dicho. Esto es difícil. Te lo voy a hacer. Te lo digo en pezzi più piccoli. Algunas veces. Alcuna volte. Mi hermana. Mi hermana. Conoce. Conoce. Y conoce. Palabras. Una palabra. ¿Sabes qué es una palabra? Una palabra es, por ejemplo, hermano, hermana, cualquiera. Una palabra es una parola. Entonces, otra vez. Algunas veces. Algunas veces. Mi hermana. Mi hermana. Conoce. Conoce. Palabras. Parole. Parole. ¿Qué? ¿Qué? No he dicho. Yo no he dicho. ¿Qué no lo he dicho? ¿Qué no lo he dicho? Nunca. Es una cosa. Mai. Mai. Nunca. Nuestras canciones. La nuestra canzone. Favorita. Que ci piace. Se llama. Se llama. Lágrimas negras. No tienes que traducir Lágrimas negras. Lágrimas negras es el nombre de la canción. Pero sé qué significa. ¿Qué son las lágrimas? ¿Lágrimas negras? Negras. Y entonces vamos a cantar. ¿Vamos a cantar? No. Dale. No. Nadie te mira. No estás en el video. Solo tienes que cantar un poquito. Yo canto. Yo canto y tú terminas. Yo empiezo y tú terminas. ¿Vale? Solo poco a poco. Poco a poco. No te preocupes. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa. Aunque me cueste. Morir. Muy bien. Árbol de limonero. Árbol de limonero. Que por mirarte a la... Cara de sombra. Debo robarte un beso. ¿Qué es la cara? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Estoy tocando mi cara. Muy bien. Entonces, chicos. Si queréis enseñar un idioma a vuestros hermanos, hermanas o a los niños. Lo que tenéis que hacer es quedaros con cosas muy simples. Cosas muy simples. Muy simples. No sé. Por ejemplo, cuando digo cara, me puedo tocar la cara. Cuando digo ojos, me toco los ojos. No tiene sentido empezar con la gramática. Empezar con cosas muy difíciles. Los niños, y también nosotros, aprendemos con cosas simples y luego podemos estudiar gramática. Ese es el motivo. Esa es la razón. Por la que yo también hago videos en los que enseño italiano a vosotros. Son videos muy sencillos. Con palabras muy sencillas. Se llaman contenuti, comprensibili, concármine. Por eso. Porque vosotros vais a entender. Entonces, ¿qué más hacemos para aprender español? Yo te digo cosas, te doy órdenes. Como por ejemplo, ¿qué te digo siempre? Cuando te vas de mi cuarto. Lo que te digo siempre. Cierra la puerta. ¿Y cómo se dice en español? Cierra la puerta. ¡Más fuerte! ¡Cierra la puerta! Sí. Ah, sí. Y... ¿Qué te puedo preguntar? ¿Qué cosa me gusta a mí? La zona. Las plantas. Las flores. Sí. ¿A ti te gustan las plantas? Sí. ¿Y qué das a las plantas? ¿La carne o el agua? El agua. ¿En español se dice carne o agua? Agua. Muy bien. ¿Y a ti te gusta el agua? Sí, a todos les gusta el agua. ¿Qué más? ¿Qué más? Te avergüenzas de estar en el video, ¿sí? Yo no me avergüenzo. También a veces jugamos en español. Por ejemplo, tenemos un juego que se llama El camarero español. Yo voy en un restaurante y ella me pide cosas en italiano. Yo voy a fingir de no entender y luego le digo en español ¿Qué quieres? ¿Quieres el agua? ¿Quieres la pasta? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y así. Y es muy divertido. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Vamos a jugar al camarero español? Juga. El camarero, el camarero. Te recuerdo cuando yo que el camarero fue yo en mi cocina. Que tú me quedas ahí en la cabeza y yo digo ¡Oh no, por favor! Que no le digas que soy español en el restaurante. ¡Por favor! ¡Por favor! Y luego le enseño, por ejemplo, el agua con el agua en la mano y digo ¡Eso es el agua! ¡Eso es la pasta! Y así. Y como podéis oír, mi hermana ha aprendido de verdad el español. Porque si hablo en español, ella puede traducir en italiano. Vamos a hacerlo una otra vez más y luego ya basta. Se va a acabar el video, ¿vale? Entonces, yo te voy a decir unas frases. Ah, empieza a traducir. Entonces. Entonces. ¿Y entonces? Te voy a decir. Te voy a decir. Unas frases. Una frase. En español. En español. Me gustan. Me gustan. Me piacciono. Las plantas. La pianta. Las flores. La... Me gusta comer. Mangiare. Muy bien. Y me gusta comer las comidas deliciosas. Me gusta. Piace. Comer. Mangiare. Las comidas. La... Las comidas son icipi. Icipi. Deliciosas. La deliciosas. Deliciosi. Muy bien. Vale. ¿Quieres terminar? Acabamos el video. Pues. ¿Qué podemos decir cuando nos vamos? Cuando se acabe el video. Hola o... Adiós. Hola. Es mejor decir adiós. O hasta luego. ¿Vale? Entonces lo... Lo decimos juntos. Uno. ¿Qué decimos? Hasta luego. O adiós. Hasta luego. Ok. Uno. Dos. Tres. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Tres. Tres.